Muy buen equipo, entrenan, compiten, son todos parejos ellos, bueno, vamos a poner todo lo que tengamos nosotros para revertir. Obviamente la actitud hace entrar a ganar. El primer cuarto se vio que la defensa fue lo principal en ambos, ¿en dónde se quebró el segundo cuarto para que ellos saquen la ventaja? Creo que la defensa nuestra fue bastante regular, el problema nuestro fue más bien en ataque, que no tuvimos muy buena efectividad. Creo que ahí un poco la diferencia, bueno, y un poco la rotación de ellos que es más larga, digamos, ayudó a que ellos mantenieran más parejos, nosotros ya teníamos como un bajoncito.